Si te vas Yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú quieras Cuando tú quieras Yeah, yeah Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta Eh, no te preocupes Por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh, espero que seas feliz Y que te diviertas Eh, pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta Eh, no te preocupes Por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh, espero que seas feliz Y que te diviertas Eh, pero pa' que no vuelvas No, 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 no Eh, dime ¿Qué esperas? Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro Lo que te muerde Lo que te muerde Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no No, 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 no